Me encanta que iniciemos así con esa alegría y esa energía. Como nos caracteriza. Saludos señores. Aquí arranca Academia de Padres. Bueno, esta semana con mucha alegría. Yo estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz por el tema de hoy, porque me encanta, me encanta. Porque el tema que vamos a tratar es la familia evangelizadora. Es así. La familia evangelizadora, usted que está allá, que hace ya un trabajo pastoral, o si no lo está haciendo, prepárese porque aquí vamos a aprender, vamos a tomar herramientas que nos van a ayudar a hacer familias evangelizadoras ahí alrededor en el sector donde vivimos. Así mismo. Aquí tendremos la familia feliz que nos dará un testimonio hermoso de cómo podemos evangelizar en familia. Sí señor, sí señor. Y bueno, como ya ustedes saben, también recordarle, Leonor, que estoy muy pendiente aquí, que los programas anteriores de Academia de Padres, usted lo puede seguir, algunos segmentos, búsquelo en YouTube, vaya a la página de Televida, ahí televida.org.do y consigue los programas o parte de los programas anteriores y se conecta con esta academia así en su casa cuando tenga tiempo. Así mismo. Pues de esta manera iniciamos tu Academia de Padres. Y regreso aquí en Academia de Padres y ya le habíamos adelantado un tema interesantísimo que tenemos para compartir con una familia exquisita, una familia que le va a dar gusto a usted cuando usted escuche hablar de ella. Así mismo, pues. Aquí tenemos a la familia feliz con ustedes. Y vamos entonces, vamos a conocerles un poco a poco, ¿verdad? Aquí tenemos el tronco. Saludos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Entonces vamos a presentarse cada uno. Muchísimas gracias por estar. Excelente. Comenzamos por aquí. Me llamo Isaura Comprese Tejeda, mi querido esposo, Porfirio Tejeda. Que son la base y plataforma de esta familia feliz. Sí, ¿cuántos años de casados tienen? ¿Cuántos hijos tienen? Nosotros tenemos 51 años de casados. ¡Wow! 50 años. Eso merece un aplauso. Bueno, yo tengo 10. Sí, más los 30. Yo tengo 30. Bueno, estamos llegando entre los dos. Estamos casi llegando ahí. Perfecto. ¿Y cuántos hijos tienen? Tengo cuatro hijos, 11 nietos, que son mis adorables nietecitos. Muy bien. Y, ¿qué otra cosa? Miren, las esposas de mis hijos son mis hijas y los esposos de mis hijas son mis hijos también. Ah, sí. Excelente. Perfecto. Bueno, vamos a conocer a esos hijos e hijas que usted tiene. A ver a quién tenemos aquí. Están aquí. Bueno, yo soy Sagrario Tejeda. Mi esposo es Héctor Olivier. Tenemos tres niñas. ¿Cuántos años de casado tienen? Tenemos 19 años de casado. ¡Wow! Y nuestras hijas tienen 17, 16 y 13 años. Excelente. Muy bien, mi amor. Seguimos acá. Yo me llamo Isaura Leonor. Mi esposo es Julio. Tenemos 19 años de casado. También. Y gracias por invitarnos. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo dos hijos. Dos hijos. Muy bien. Perfecto. ¿Y por allá ojalá? Yo soy Joel Tejeda, esposo de Yanet. Tenemos tres hijos. ¿Y 19 también? Ay, no. 24 años. 24. 24 años de casado. Excelente. Qué bueno. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces el tema de hoy, el tema de hoy es cómo evangelizar en familia. Entonces sabemos que ustedes han decidido, han dado el paso de evangelizar en familia. Yo quiero preguntarle a doña Isaura, ¿cómo comienza la evangelización en la familia? ¿Cómo, cuál fue el comienzo? Bueno, ustedes saben que esta tarea de evangelizar, de querer tener una familia de verdad feliz, comienza desde pequeñitos. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Comenzamos a evangelizarlo, bien pequeños, en el trayecto, en el carro, camino al colegio. Entonces, cuando cada uno comenzaba a aprender a leer, le dábamos la oportunidad de que leyera el evangelio. Y en el trayecto, lo comentábamos. Excelente. El trayecto era largo porque era en el colegio San Juan Bautista. Sí. Nosotros vivíamos el arroyo. O sea, aprovechaban ese tiempo del vehículo para... Sí. Entonces, al otro día le tocaba a otro de los niños y así comenzamos a evangelizarlo a ellos. Es decir, que usted comenzó en la casa. Sí. Después, todos los domingos, a la Santa Misa, todos. En esa época, algunos niños iban en short, otros iban como con franelitas y ellos querían como, no, mami, pero papi, mira, mira, ¿y por qué nosotros? No. A la casa del Señor se va con formalidad porque es la casa del Señor. Y teníamos muy en cuenta eso también. Excelente. ¿Y de dónde nace esta idea de evangelizar en familia? ¿Cómo surge? Yo, él, háblame de eso. ¿Cómo surge esta idea? Porque es muy innovadora, inclusive, e interesante. ¿Cómo nace? Mira, yo recuerdo una... Hace muchos años, mi mami nos reunió a todos en la familia y dijo, esta familia que ha recibido tantas bendiciones de Dios y tiene tantos talentos y dones, debemos ponerlo al servicio de la evangelización. Debemos hacer nosotros como familia un grupo para salir a predicar el evangelio y dar, aunque sea, pequeños retiros familiares. ¿Y cómo cayó eso cuando salió esa idea? Bueno, al principio, uno más joven, otro preocupado. Vamos a poder, se podrá. ¿Cómo será eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Y a mami se le ocurrió que como ella daba catecismo en un colegio, ella dijo, bueno, le voy a poner como requisito a los padres de los niños que van a hacer la primera comunión que tienen que hacer un retiro familiar. Entonces, aprovechamos y comenzamos a darle retiro a los padres de los niños que van a hacer la primera comunión. Muy bien. Entonces, ahí comenzamos a... Desarrollamos los temas y recuerdo que iniciamos en la parroquia de Arroyo. Excelente. Muy bien, muy bien. Y ustedes, ¿cómo han logrado eso? ¿Cómo han logrado integrar a sus hijos, al resto de la familia? ¿Cómo ha podido aglutinarse esto para que pueda ser una realidad? Porque a mí me interesa, con mis hermanos a mí me gustaría practicar y ver si podemos lograr esto. ¿Cómo hicieron eso ustedes, Isaura? Cuéntanos a ver. Bueno, primero es con tu testimonio. Primero como padres, que vean el ejemplo de uno, eso es primordial. Segundo, cuando nosotros hacíamos los retiros, integramos a nuestros hijos a que dieran algún tipo de charla, a colaborar. Sí. También cuando hacíamos acción social, ayuda al prójimo, integramos a nuestros hijos para que ellos también se identifiquen con las personas más necesitadas. Al igual podemos, nuestros hijos, yendo realmente a las misas. Y como dijo anteriormente mami, hablarle del Señor en el trayecto, cuando uno vaya de viaje, evangelizar a nuestros hijos que oremos en el camino. Bueno, y también algo que realmente funcionó a mi madre en la preadolescencia, a los que tienen adolescente y quieren integrar a nuestros hijos, es a llegar a unos acuerdos. Por ejemplo, mami nos decía, si ustedes quieren ir, bueno, al cine, ustedes tienen que ir el sábado a la formación, al grupo de oración, y sucesivamente, o si queríamos ahí algún, mami nos motivaba en un retiro. Bueno, nosotros, adolescente, y mami fue en ese muy acertero. Nosotros. Leonor, mira que interesante, porque hay unas teorías por ahí, y mucha gente que se va sola. Y los hijos tuyos no están en la casa. Sí, sí, sí. Ellos están allá en la casa. Pero el asunto es la estrategia, de cómo enamoramos y de cómo motivamos a nuestros niños y a nuestros chicos. Él va ahí, miren el resultado. Así mismo es, así mismo es. Bueno, pues vamos a ver ahora un video, Franklin. ¿Ah, sí? Que me tiene el honor. Sí, veremos un video que muestra una, una, cuando nuestros niños sienten amor por la Eucaristía. Es algo importante en nuestras familias y fomenta mucho esto. Vamos a ver este video tan interesante y esperamos que les guste tanto como a nosotros. Digo algo sobre la Massa. ¿Por qué vas a celebrar la Massa? Porque yo amo la Massa. La Lord be with you. Lift up your hearts. We dare your glory as with one voice we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts we pray, by sending down your spirit upon them like a dewfall, so they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and turned willingly into his passion. He took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. And once more giving thanks, gave it to his disciples saying, take this, all of you, and drink from it, for this is my blood, which will be given up for you. Through him, and with him, and in him, O God Almighty Father, and the mutiny of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Be called! Be sure and honor is mine. Be sure, it must be great, it must be great, it must be great. ¡Gracias! Y por la ayuda de tu misericordia, estén siempre libres de la muerte y seguros de todo el estrés. Si esperamos la esperanza bendita y el venido de nuestro Señor, Jesús Cristo. Los maestros están en paz y vamos a ir en paz para amar y servir al Señor. ¡Gracias a Dios! ¡Precioso, Dios mío! Yo estoy aquí, yo estoy aquí anonadado mirando a este niño, Dios mío. Y oye una cosa, es lo que decía Isaura, ahí se está comenzando a evangelizar desde la niñez. Este niño mira se sabe la misa entera. Y seguro que no es casual, seguro que ese niño lo llevan a la misa cada domingo y quizás en otros días también donde se celebra la Eucaristía. Y de eso se trata señores, si usted no le muestra su tesoro a sus hijos, ellos no lo van a amar, no lo van a querer. Así mismo es, así mismo es, perfecto. Bueno pues aquí continuamos con nuestra familia feliz y teníamos otra preguntita antes de pasar al próximo bloque. No sin antes decir que falta un hijo aquí que no ha podido venir por otros compromisos que es Wilson y Dorca. El mayor. El mayor. Que le mandamos un abrazo a Wilson allá donde usted. Un abrazo y un cariño fuerte a Wilson y a Dorca que no ha podido estar aquí por compromisos con su iglesia. Es decir que son también una pareja, es una pareja también evangelizadora comprometida en su iglesia y de verdad que es un ejemplo también a seguir. Así que Wilson y Dorca y las niñas aquí están presentes también de corazón. Entonces tenemos otra pregunta para Sagrario. Vamos a ver, Sagrario. A ver, Sagrario. A ver, a ver, ¿qué me tienen? Cuéntanos. ¿Qué quieres? Se habló hace un ratito de los retiros. Claro. Ustedes han conversado de que hacen unos retiros y en qué consiste. ¿Qué hacen en esos retiros? Cuéntanos de ellos. Bueno, antes de decirte de los retiros, nosotros tenemos una reunión donde todos los lunes nos juntamos en familia a orar. Todos los lunes a las 10 de la noche en casa de mi hermano, Joel, nos reunimos en pijama. ¿Ah, sí? Sí, porque en pijama. Porque se reúnen que es tarde. Nos reunimos tarde por el trabajo y nos reunimos ahí a orar. Entonces, esa reunión semanal, de ahí ha surgido como el deseo de evangelizar, que la familia pueda extenderse a otros lugares a llevar el evangelio. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente nos reunimos. Si nos piden un retiro, ya sea de jóvenes, ya sea de evangelización, nos reunimos ese lunes, oramos, se lo presentamos al Señor, y inmediatamente el Espíritu Santo se encarga de decirnos qué tenemos que hacer. Entonces, nos dividimos los temas, involucramos a nuestros hijos, como decía Isabelita, y ellos se encargan de las dinámicas, de las canciones, de dar temas a los más grandes. Papi y mami siempre están al servicio. Mi tía, mis tía y mi tío también, Leonor y Leonidas también a veces forman parte de este grupo de retiros. Pero son los leos. Sí, los leos. Los queridos leos. Exactamente. Y realmente damos un poco de lo que hemos recibido. Eso es lo que nosotros queremos dar como enseñanza, de que el Señor nos ha dado tanto, que también tenemos que expandir esa semilla para que haya un fruto. Vamos a hablar de la dinámica de esos retiros, en breve, porque hay una pausa que tenemos que hacer ahora. Claro. Una breve pausa, nos despegamos un ratito, y vamos a seguir hablando de evangelización en familia, aquí con esta familia hermosa, que nos acompaña la jornada de esta semana en Academia de Pades. No se vayan. Hasta la próxima. Hasta la próxima.